Yo, he visto que al completo de nuevo, como siempre, representando Belgrado, yo Joder, ¿quién va a pedir la vez? Jugando en casa y sin normas Tú con tu rollo tan flashback, que a mí me huele a performance Garrando historias de insomnio contra tus nanas de cuna Urra, el peón se come al rey dejando un hack a la reina Déjame probar de ese carmín, para encontrarnos ya hay tiempo Avísame para el final feliz No soy tan galán, no te conformas, I'm sorry Cogiendo el toro por los cuernos, ya no existen burladeros Urra, toca sacar de dentro a esa persona nueva Un aliciente de más, que me haga fuerte estando a solas ¿No conoces el sabor de este veneno? ¿Qué pretendes? Prueba, mi amigo aprende Esquiva al sálvese quien pueda Te prometo no ser ni la mitad ¿O qué te piensas? A veces no reciben lo que das Alguien me tiene que querer, pero no es fácil Si soy un caza, recompensas En los huesos, hueso dicen, tanto tiempo sin follar que creo que vuelvo a ser virgen Fingen, y entre pollo y polla un chicle Si que, se os da bien hacer de faquires Nadie miente, todos adornan Yo seré un cerdo, pero tú no te quedas corta No me seas tonto y si apuntas aprieta Y si no, ya sabes dónde está la puerta Demasiados intentos de look y luchiano Si no tenéis ni papa de negocios, ¿cómo va a organizaros? Estamos en el local de guatando mi carro Ya que hay que tener amigos de todo y no todos del mismo palo Al fondo al beat, en mi stickio al hit Somos más de beat, que de beats Soy más de que me llamen por mi nombre que por prims Y quiero que me rayen, le dejo a mi DJ ¡Cemon! 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 I wish it was a star, but you're looking at the sun Keep you, keep, keep Leave your eyes on the floor Every, 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 every Every, 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 every Everything's a different Then they have it's winning for the night Un! It's communismist Terrorist Yeah ¡Suscríbete al canal!